La canciller argentina Susana Malcorra defendió su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esta funcionaria resaltó su experiencia en la organización y habló de hacer una gestión enfocada en resultados. Malcorra, quien aspira a suceder a Ban Ki-moon, compareció durante más de dos horas ante la Asamblea General. Ahí los Estados miembros pudieron plantearle todo tipo de preguntas.